Buenas tardes. Es el respeto que yo utilizo este traje y represento a este personaje, porque en ese respeto yo lo divido en dos partes. Por un lado está lo espiritual, por el otro está lo terrenal. Cuando hablamos de lo espiritual, dentro de lo que es nuestra religión, las religiones afro, esto es una responsabilidad, porque yo estoy representando a todos esos santos mujeres, orillás mujeres, que tienen mucho que ver también con esta religión. Puede ser una Laná Borucú, que es una imán ya vieja, podríamos decir, que junto con un yalá, Jesucristo para la gente de las religiones católicas, que son padres de todos los santos. Tanto orgullo representando a mi madre, a mi abuela, a mujeres como Amanda Roura, por ejemplo, una mujer de lucha, hoy presidenta de una asociación, la asociación más vieja, a través de la colectividad de una negra como esa aso. Puedo hablar de una Beatriz Ramírez, una mujer para ustedes. Si tienen algunas dudas, si quieren alguna pregunta, dentro de lo que he tratado de aprender y lo que he tratado de informarme, con mucho gusto se los daré. Cuando hablo de la danza, esa danza giratoria, el movimiento de mi abanico, o mis collares, o mis manuelos, también tiene que ver con la danza y la representación a muchas cosas de las cuales, de repente, ustedes no ven. Entonces, muy humildemente, esta es mi danza. ¡Gracias! El señor Robert González Buenas tardes. El personaje que yo represento, con mucho respeto y seriedad, nace en Montevideo Colonia, dentro de esa larga de naciones, donde allí nuestros antepasados se reunían, se congregaban, para realizar, hablar de sus cosas, de su cultura y de su religión. Es allí donde esta persona, que es el gramallero, el gramillero, ¿por qué? Ustedes me ven con estos yuyos. Él, por intermedio de estos yuyos, él curaba. Tenía un yuyo para cada mano. Era lo que se dice el médico brujo. No solamente por intermedio de sus yuyos, sino por intermedio de su orillá. Podría ser yapaná, podría ser los años. En el cual, dentro de su comunidad, era una persona muy respetada. Podría ser uno de los que tuviera más edad dentro de la sala de naciones. Por eso se mantenía un respeto, como adulto, y como persona que tenía mucha sabiduría. Dentro de su forma de curar, existía también su danza, que era una forma de llamar a su orillá. Dentro de los yuyos que él tenía, no solamente era un yuyo, sino también era gramilla. Y ahí se deriva el nombre gramillero. Y es algo muy emotivo poderlo contar, poderlo explicar. No solamente para los mayores, sino los que vienen de crecimiento. Y a poco, vamos logrando, por intermedio de investigaciones, por intermedio de cosas, que podemos llegar a lograr. Saber más sobre este personaje. Por lo menos lo básico ya lo tenemos. Era un médico brujo. Gracias y paso a demostrar la danza. Gracias. 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 Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pero antes de hablarles de mi personaje, el escobero, como decía el señor Néstor Silva, hay que hablar de vivencias. Y me tengo que relatar a 43 años atrás. Hacía otro personaje, que era el bailarín. Él es uno de los personajes también importantes que ha desaparecido dentro de nuestra cultura. Y el bailarín. Y el bailarín, bailaba con la bailarina. Y es un baile provocativo, insinuado. Ella se le escabullía. No podía haber contacto entre ellos. Pasando los años y viendo a escogueros en desfiles de camarada, en las llamadas, en el teatro de grado. Me fue agradando muchísimo más. El desafío era otro. Ya sabía bailar. Y era bailar y tomar la escoba. Pero para tomar la escoba, las personas mayores que dirigían algún grupo y tenían ciertos escoberos, eran muy estrictos con los escoberos. Tenían que ser muy buenos. Y valorar que es un personaje sumamente importante. Y ahora comienzo a hablarle de este personaje. Antes de ser escobero, ese personaje era el bastonero en la sala de naciones, en la coronación de los reyes congos. Él abría los caminos para esa procesión. Troca el bastón por una escoba. Y nos tenemos que remontar al siglo XIX, mitad del siglo XIX. Pero a principios del siglo XX, un señor llamado Francisquito Amato, dueño de un grupo que se llamó un conjunto de carnaval, una comparsa, los ñanzas. Fue uno de los excelentes escoberos que bailaba la abuela. A la abuela quería decir que cuando se juntaban varias comparsas, ese personaje del escobero con otro escobero de otra comparsa se enfrentaba con una niña de gallos. Serviato y baleato, menos pegar de atrás. Por supuesto, todos los componentes de las distintas comparsas hacían una rueda gigante. Y se competían para ver quién desfilaba primero. Podían durar horas el combate bailando con la escoba. Y este personaje también usa un vestimiento especial. Y si nos trasladamos a nuestra perca natal de aquellos viejos ancestros, estos cueros significan su vestimiento tradicional. Las cintas blancas sobre la piel negra representan cómo queda la piel negra después de recibir los vestigazos. Eso es lo que significan las cintas. Que no las llevan solamente el escobero, lo llevan en todas las guardas de abuelos. Antes, la vestimenta del escobero era puso negro representando su piel, medias negras, pero las cintas eran rojas por la sangre de sus latigazos. El bombachín lo impusieron. No podíamos estar de nodos, no bailando. Y ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta a las órdenes. No hay ninguna pregunta. Voy a demostrarle un poquitito de mi danza. Porque esta danza requiere de otra cosa. Yo estaba sentado ahí. Necesita calentar. Uno necesita estirar los músculos. Digitar. Y ahora, con la cuerda de tambores, Maestro Pondustinio. La cuerda de tambores, La cuerda de tambores, 04. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias.